La desaparición de los 22 migrantes en Tamaulipas no es la única. El alcalde del municipio de Miguel Alemán, Servando López, denunció la desaparición de su regidor, Gerví Barrera García, quien de acuerdo con sus familiares fue visto por última vez el sábado pasado, cuando se dirigía a su rancho en el poblado del Nogalito. El presidente municipal exigió a las autoridades estatales y federales que atiendan el caso y pongan más atención a la problemática de inseguridad que se vive en la entidad. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.